Las circunstancias históricas siempre han favorecido el desarrollo de este municipio tan especial, enclavado en un paraje de enorme belleza. El acceso permanente a los recursos naturales, gracias a una climatología idónea para el pastoreo y el cultivo, ha sido una nota constante durante toda su historia y por eso han predominado las épocas de alza y esplendor. Nos habla Joaquín Gómez, historiador y teniente alcalde. Bueno, hay que decir que el municipio de Grazalema es un territorio en el que verdaderamente la y la historia ha sido favorable con él porque reúne tres condiciones indudables en la cronología histórica. Una, el territorio en sí, que es rico en vegetación, es rico también en agua, es rico en tierras que se podían utilizar y que eran recursos naturales para los hombres y mujeres que habitaron estas tierras. El segundo rasgo es que es un municipio que tiene una buena ubicación geográfica en el sentido de que queda entre la provincia de Cádiz y la provincia de Málaga como territorio fronterizo y luego el tercero evidentemente que es un territorio en el que los recursos naturales de cualquier índole pues eran los rasgos fundamentales para que se pudieran hacer una serie de asentamientos que han configurado la actualidad de lo que es el núcleo matriz de Grazalema y de lo que es el territorio municipal. Uno de los primeros pueblos que se asentaron en lo que hoy es el término municipal fueron los sencios que legaron nada menos que la tradición del toro de cuerda. Después llegaron los romanos que conceptuaron al entorno de Grazalema como un encuentro de caminos fundamental para sus comunicaciones en la zona. Otra de las grandes culturas que ocupa el municipio es la cultura romana que además con una fácil ubicación histórica en el sentido de que Grazalema pues que era la antigua la cilbula romana se ubicaba entre la ciudad romanas de Ucuri que es la actual Ubrique, la ciudad de Istusi que es la actual Prado de Rey y evidentemente por lo que era la antigua ciudad romana de Ronda que eso hacía tres enclaves romanos comunicados por calzadas que era la principal vía de comunicación entre los núcleos urbanos y eso hizo que Grazalema tuviera un asentamiento importantísimo en época romana. Una vez que pasa todo el proceso de la romanización en España, todo lo que va a ser el proceso luego del establecimiento ya del cristianismo y todo lo demás eso afecta pero en cierto modo lo que más va a afectar es la llegada y el establecimiento de Al-Ándalo en España. Esa es la época de esplendor del municipio de Grazalema. Es cuando verdaderamente se configura tanto el casco urbano de la población como se configura todo el territorio. Los musulmanes fueron quienes agrandaron el territorio de Grazalema con las dos aldeas que hoy completan su territorio. Aprovechando las calzadas de la época romana los moriscos crearon dos centros de abastecimiento hacia el núcleo principal que fueron Benamahoma en la traducción hijos de Mahoma y sierra de Gaidobar. Tras la reconquista toma el poder de estas tierras la casa de Ponce de León que lleva a cabo toda la cristianización. Tanto en la gran Zulema como en Benamahoma se convierten las mezquitas en centros católicos en el primero en lo que hoy es la iglesia de la encarnación y el segundo en la de San Antonio de Padua. Dividiendo también a la población los bereberes quedaron en los núcleos anejos y los señores en Grazalema. Muchas órdenes religiosas se vieron atraídas por los planes de desarrollo y expandieron allí sus acciones de evangelización. De esta forma se llega hasta el siglo XVIII viviendo una industrialización inusitada para la zona y que hoy en día se recuerda como la etapa de mayor auge. Cuando se hace el lanzamiento de la modernización del municipio por condicionantes también muy favorables en ese momento el municipio cuenta con nueve mil habitantes, tiene industrias poderosas de hilado de la lana, de explotaciones de las tierras, de ganado y luego sobre todo hay una industria muy pudiente en Benamahoma del cobre, del lino, hay también una industria de cereales y de molinos y de todo en la ribera de Gaidovar. Por lo tanto crean una serie de industrialización que hace que el siglo XIX sea otra de las grandes épocas de esplendor del municipio de Grazalema. De hecho en el argol popular de ese momento se le llama a Grazalema Cádiz el Chico por la abundancia de gente y sobre todo por la abundancia de industrias y por todo el manejo que había de las tierras, del agua, de la industria de las que hemos hablado antes y sobre todo también un dato muy importante, coinciden en ese momento también unas clases muy acentuadas intelectuales, o sea viajeros de la índole de Richard Ford, viajeros también de Pierre River, mucha gente que va llegando desde otros lugares y lo que hace es crear como esa visión idílica del siglo XIX del romanticismo de estos pueblos de la sierra donde hay bandoleros, donde había gente que estaba en la montaña, donde había todavía una cultura pues muy central, muy unida a la tierra, donde había cultos religiosos que conservaban por toda esa paracenaria del barroco, de las fiestas religiosas de esa época.